El programa. Ahora. Acabamos 16, bueno. Tampoco hemos hecho gran cosa. Bueno, hemos matado a 4, Antonio. Ya, bueno, pero nada bien. Ok. Aquí no estamos dentro. ¿Te has llevado el cagadero? Si. El cagadero aquí mismo, eh. No hay nada más. 12. 12, sí. Uy. Has atravesado la puerta, casi. Hombre. Me voy a dar con la puerta, no. En la nariz. 12, 7. 12, 7. Y mucho agua, eh. Sí. Un 30%, sí. O más, un 40. Y a ver, escudos. Solo hay uno, eh. El de la... El que detecta, el de la balsa. 10, 6. Qué miedito que tengo. Los tormentos me van a quedar en el culo. Oh, hostia, tú. Me van a estar muy dentro. Pero qué bueno somos, Antonio. Buah. Aquí que nos cubre la esquina esta la tormenta. Pues vamos, pícate aquí todo esto, porque por aquí no va a venir nadie. O sea, por la espalda no va a venir nadie. O sea, por la espalda no va a venir nadie. O sea, por venir por las ventanas. Aquí las ventanas, ponte para acá un poco. Vale. Tapadas. Ocho a cinco, Antonio. Aquí está la tormenta, o sea que por aquí nada. Ocho a cinco. Llegamos con... Seis. Cuatro. Muy bien. Seis, cuatro. ¿Cómo baja esto de peligrosamente? Sí. Muy bien. Voy a hacer una relación con Antonio. ¿Qué? Un poco, un poco loco, eh. ¿Qué? Vamos a ganar la partida sin matar al último. ¿Sin matar al último? Sí. Joder. Va a haber una catástrofe y se va a morir. Antonio, apúntalo por si acaso, eh. Yo voy a cambiarme de sitio. Voy a ponerme aquí arriba. Voy a poner un cuidado. Tengo las chapas, eh. Venor. Tengo las chaperones. Están por allá hostias, eh. No. 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 Cinco. Cinco. Dos. Te cuidas si te tiras, eh. Ven aquí un momento Si los tiramos con una bomba Nos hacen pupa Aunque estemos metidos en la caja Porque es de cartón El barato Estuvo de nivel No sé por qué Por sobrevivir digo yo 4-2, se acabó la fiesta Pues mira, están ahí ¿Dónde he marcado? Vamos a acercarnos un poco Para cuando vengan ellos Que van a venir para acá Tenían los guantes De los misiles, ¿no? Si Y ahora les veo Ahí en la casa Cuidado Cuidado que nos han podido ver Bájate para abajo Bájate, bájate Ahí vienen Ahí vienen Ahí viene volando Estoy con él ya 15-15, 15-15 Uno muerto Uno muerto, uno muerto Antonio Bueno, cuidado Qué pérdida de altura Toma, 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 Antonio Bueno, sí que había que meter al último, Antonio Joder, a los dos últimos Bueno, Antonio, si es que haces un esfuerzo, se hace Como que no se puede ganar sin sudar, Antonio Ay, qué cruz maricruz Ay, señor La partida está fácil Bueno, no, a lo mejor venían algo duchados estos o algo Que no tenían medicina Antonio, si no tienen higiene, yo con un bateco Vamos a ver, vamos a entrar Esa es la verdad que muchos teníamos pocos más Joder, tenemos 4 y 2, 6 Entre los dos Ya Aquí está, 10 Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a echar otra Bueno, ya son unas horas un poco intempestivas Yo creo que hoy hemos ganado ya 3 con esta Y hemos dado espectáculo para regalar Teníamos que dejarnos en todo alto No, nada más, más o menos Pero bueno Nada, se han hecho otra Para perder la corona por lo menos Yo serás en la sombra con mirada certera Un francotirador le pasen que un paso adelante espera No somos solo un equipo, somos una hermandad Claro Ah bueno, hay otras más, claro Porque tenías más Claro Tenías corona Claro Entonces Es nuestro credo En este mundo virtual somos leyendas sin miedo Chau Pero ya la sombra